¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Digo Ana y Morelia, me gusta pasearme A mi California para hacer billetes Esos pejadines que nunca nos falten Me dice el Macri, mi línea y mi equipo siempre están antes Tengo mucha escuela y más de las calles Mi carnal el canto no supo rajar eso A que desmadroso fuimos desde morro Hoy muevo el producto que hay entre las calles Que es el oro blanco Allí en la escuelita la vida es muy dura Solo que más fuerte de ahí se gradúa Aprende a ser hombre, a puro chicaso Ya estamos afuera, ya no hay quien me pare Ya lo he demostrado Aquí un saludo para unos amigos Allá por Morelia se rifan su guido Y por los camines son reconocidos Una botellita del 42 Brindando con damas allá en Hollywood Y no le esperamos hasta ver la luz Me dice el Macri, mi línea y mi equipo siempre están antes La que se ihren con Rodríguez Continuamos a la cama de las calles Continuamos a la cama de las calles